Bueno, muy buenas tardes desde Bolivia, mi nombre es Mauricio Flores Arabia, yo soy productor cinematográfico audiovisual desde hace 14 años y bueno, mi motivación por su convocatoria o esta beca que tienen en Chile es para precisamente poder conocer el sentido floricultural andino, lo cual me interesa de eso de manera en lo que es la cinematografía, el hecho de poder plasmar nuestros rostros en la producción cinematográfica latinoamericana, lo cual es demasiado importante porque con respecto al dominio de occidente, al dominio de Hollywood que se tiene en el mercado cinematográfico del público, del espectador cinematográfico, es de que precisamente yo y nosotros, el equipo de gente que me respalda es que queremos cambiar, queremos afianzar las bases de la cinematografía boliviana y por ende las bases de la cinematografía latinoamericana y mundial con conocimiento basándonos en estilos, formas, influencias cinematográficas de todo el mundo. He tenido yo la suerte de conocer a uno de los grandes de Chile, el maestro Juan Miguel Litín Cocumides si no me equivoco, bueno si ese es su nombre, lo conocí el año 2006 en un evento que tuvimos en Santa Cruz de la Sierra en nuestro país, en la plataforma, en el marco de la plataforma iberoamericana de cine, donde el poder conocer a este tipo de gigantes nos ha demostrado la capacidad de poder hacer más, de crear más. Sabemos bien que el cine no solamente es la realización técnica, sobre todo es crear un mensaje y por ejemplo con las películas de Litín Cocumides, como es su última gran producción, Allende, el general en su laberinto, es de que precisamente nosotros buscamos ese estilo narrativo, ese cine social, ese cine como diría una de las películas grandes y maravillosas de Tomás Gutiérrez Alea, este cine del subdesarrollo, este tercer cine, que si bien está pasando esa etapa, no deja de ser el nuestro, si es que me dejo entender. Y precisamente con esa pasión que tenemos de hacer cine y de lograr un mensaje, es de que sería maravilloso poder conocerlos en su país y poder de esta manera interactuar e intercambiar ideas que, bueno, aparte de los apasionamientos, de verdad serían maravillosas. Aprender en conjunto, aprender de los otros, aprender de la cultura de cada quien, es lo que precisamente estamos buscando. Y el cine latinoamericano debe hallar, debe volver a hallarse para poder hacer un nuevo desarrollo social que puede integrar al mundo, con una nueva idea de mensaje, con una nueva idea de contenido y de estilo. Espero poder satisfacer las, la idea que ustedes tienen de nosotros como productores bolivianos. Yo actualmente estoy produciendo varios documentales, entre ellos un gran documental sobre un héroe que se llama el general Esteban Arce, un gran héroe de nuestro país. Y, bueno, próximamente estará en cines en el año 2019. Para más detalles, les rogaría que puedan entrar a mi página de Facebook, que es mi nombre completo, David Mauricio Flores Sarabi. Un placer, muchos saludos para la comunidad chilena. Y realmente, bueno, cabe redundar, el gusto es mío.